Una importante jornada, diría, histórica, sobre todo porque de alguna manera los jujeños con esto recuperan la transparencia de que las viviendas se puedan adjudicar por sorteo, algo tan básico y tan necesario que la política de vivienda necesitaba. ¿Qué cantidad de viviendas están haciendo? Porque se decía que iban a bajar los fondos para la obra pública y el gobernador Morales está planteando que él va a armar un fondo para viviendas con fondos provinciales. Bueno, nosotros ya lo armamos, armamos un fondo que le permite al gobernador y a todas las provincias poner los fondos del FONAVI en garantía y apalancar ese financiamiento por cuatro. Ya estuvimos reunidos esta semana con el presidente del Banco Central para que nos dé las autorizaciones para que ese fondo pueda funcionar y justamente temprano en la mañana estuvimos trabajando con la gente del instituto, con Walter Morales, para ver cómo ya podemos ir firmando convenios con la provincia para que ellos puedan acceder a ese financiamiento. Lógicamente, ante la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, el enorme desafío que tenemos este año de no incrementar el déficit fiscal, tenemos que buscar este tipo de herramientas tan necesarias que, como bien decís vos, nos permitan mantener la inversión sin incrementar el gasto. Ese es un poco el trabajo, el desafío en el que estamos haciendo y bueno, nos obliga a ser creativos. En estos tres años, ¿cuántas viviendas concretamente se hicieron en Jujuy? Bueno, creo que cerca de 2.500, ¿no? Más o menos la provincia ha recibido unos mil millones de pesos anuales entre lo que recibe el FONAVI, lo que hemos transferido de los programas de vivienda y por sobre todas las cosas ha podido recuperar muchísimas viviendas que estaban paralizadas, que como bien decía ayer el gobernador, se construían en plazos muy largos.